Lo que leímos en realidad en el sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación es que se pospuso la vacunación a los 11 años. La vacuna de meningococo se había incorporado en calendario en el año 2015 por resolución ministerial, pero recién se comenzó a aplicar en el año 2017, es decir, el año pasado. La aplicación estaba destinada para los lactantes a los 3 meses, a los 5 meses de vida un refuerzo y a los 15 meses de vida el otro refuerzo. Y también se había introducido en el calendario la vacunación para los niños de 11 años de edad, es decir, los adolescentes. Pero bueno, ahora lo que apareció en la página, en el sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación es que se pospone la vacunación, digamos como que hay un impas, por lo que logramos entender. Digo esto porque no tenemos ningún comunicado oficial. Nosotros no tenemos ningún escrito que me haya llegado, por lo menos a mí, no sé si se lo comunicarán a los ministros directamente en algún momento, pero a nosotros en el departamento no tenemos nada oficial desde el Ministerio de Salud en que nos digan no vacunen a los 11 años. De modo que, bueno, esta medida tendrá que implementarse, si es así, cuando nos llegue una comunicación oficial. Continúa la llegada de vacunas a la provincia, ¿ya están en los vacunatorios? Sí, nosotros nos mandaron específicamente con respecto a vacuna meningocóxica, 7.000 dosis. Habíamos recibido 18.000, ahora recibimos 7.000 y para completar el año necesitamos aproximadamente 40.000 dosis. Así que, bueno, esperamos poder recibir y poder completar los esquemas, por lo menos de los más chiquititos, de los lactantes, que son los que más se enferman, se complican y se mueren por esta bacteria que es el meningococo. Esta enfermedad, si bien no tiene alta incidencia, no son muchos casos, se registran alrededor de 200 casos por año en el país, a diferencia de otras enfermedades que tienen mucho más casos, pero lo que tiene es que tiene alta mortalidad y si las personas que se enferman no mueren, quedan con secuelas.